¡Hola! Bienvenidos. En este vídeo vamos a realizar la página 119 de nuestro libro de español. Ideas para escribir mejor. Decimos trabalenguas. Lee el texto en voz alta. Parra tenía una perra. De guerra. Guerra no hubiese pegado con la porra a la perra de parra. Tradición popular. Dilo de la manera más rápida posible y apréndetelo de memoria. Parra tenía una perra. Guerra tenía una parra. La perra de parra subió a la parra de guerra. Guerra pegó con la porra a la perra de parra. Parra le dijo a guerra porque ha pegado guerra con la porra a la perra de parra. Guerra le contestó. Si la perra de parra no hubiera subido a la parra de guerra, guerra no hubiese pegado con la porra a la perra de parra. Inténtalo hasta que lo logres. Y recuerda aprendértelo de memoria para que lo puedas compartir con tus compañeros y con tus familiares. Muy bien, hasta aquí hemos terminado. Espero te haya gustado mucho esta actividad. Nos vemos.